Hola que tal, muy buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, buenos días según sea el caso Sean todos bienvenidos a este nuevo video de su canal La Cueva del Lobo Yo soy su amigo Logan Wolf y en esta ocasión aprovecho este pequeño video Para hacerles de su conocimiento la mecánica para ganarse uno de mis customs Este custom, el hijo del perro aguayo ¿Cómo podrán ganárselo? Tienen una oportunidad por participante nada más Hay dos formas, bueno la mecánica se resume en cuatro puntos La primera de ellas es, se divide en dos formas Para todos aquellos que ya están suscritos al canal Lo único que tienen que hacer es compartir cualquiera de los videos del canal En sus redes sociales, ya sea Twitter, ya sea Facebook, donde sea, en cualquier red social Tienen que hacer una captura de pantalla y mandármela a mi inbox de Facebook Abajo en la descripción del video, pondré la liga de mi perfil de Facebook Y de la página también de Facebook Para todos aquellos que no están suscritos al canal Tienen que suscribirse, si gustan igual compartir algún video, gracias Si no, no es necesario, pero si necesito que hagan una captura de pantalla también De que se han suscrito al canal y mandármela por inbox, igual a mi Facebook El punto número dos es, hoy es día, bueno este video lo estoy grabando días antes Pero bueno lo voy a subir en viernes 9 de febrero Tendrán desde el viernes 9 de febrero hasta el viernes 9 de marzo Este año es disiesto por lo que los días son iguales en febrero y en marzo Entonces, viernes 9 de marzo, último día, viernes 9 de marzo a las 12 de la noche Último, último momento para que me manden sus capturas de pantalla Después de las 12 no registraré ningún nombre Tienen cuatro semanas, son cuatro semanas, es casi un mes Para hacer sus capturas de pantalla y mandármelas a mi inbox Una captura de pantalla por participante Una oportunidad de ganar por cada participante, por cada captura de pantalla Ok, voy a poner, voy a hacer de todas las capturas de pantalla que me pongan Que me manden al inbox, voy a anotarlos en un papelito Los cuales, este, meteré en una bolsita, en un traste, en un vitrolero A ver como le hacemos Y de ahí vamos a sacar algunos, no sé, unos 5 o 10 Dependiendo de la cantidad de participantes que tenga Vamos a sacar, no sé, 5 o 10 primero Que serán eliminados y daré a conocer en ese video El último, el ganador No hay mano negra, no hay, este, no hay chanchullo, no hay nada De ahí lo, lo, lo sacaré Ok, el sorteo, este sorteo se hará el sábado 10 o domingo 11 de marzo Igual, puede haber dos, dos opciones Puede que sea grabado el video Lo grabe yo Y lo suba, este, posteriormente O, enseguida de grabarlo, pues obviamente lo subiré O puede ser también en un Facebook Live Que lo haga totalmente en vivo Pero entonces tendrían que estar al pendientes Tanto del canal como de Facebook También, en mi página o en mi, en mi perfil Ok, les repito, solamente habrá un ganador Y quien resulte ganador Le devuelvo yo el inbox Felicidades, fuiste el ganador Y igual, otras dos opciones Si el ganador es del interior de la república Yo me comprometo a pagar el envío El chiste es que les llegue el custom Y para aquellos, o para el que resulte ganador Si resulta ser de la Ciudad de México Le haré entrega de este custom Ya sea en... Donde trabajo, donde laboro En el Nido Rojo En el puesto de Fuego Fénix Saliendo del Metro Hidalgo Afuera del Comic Rock Show En sábado o domingo próximo Y... O tentativamente Fuego Fénix está organizando Y voy a hacer el comercial La galería de Toy Customizando En Quimera Bazar Ahí por el centro A un costado de... Cerquita de Catedral Cerquita del Zócalo Entonces puede ser que sea también La entrega ahí Pero entonces tendríamos que esperar Un poquito más Porque la galería va a ser Hasta el mes de abril Como guste Si el ganador resulta ser De la Ciudad de México Tiene esas dos opciones Para elegir Ya sea que vaya personalmente Afuera del Comic Rock Show Donde vendemos Y... O... Podría esperarse unos meses más Y entregárselo En la galería de Toy Customizando En Quimera Bazar Ok Bueno, sin más por el momento Suscríbanse al canal Compartan los videos Regálenme pulgar arriba Los dejo con este Custom Ya tiene meses que lo hice Aquí en el... En el canal también está... Hay un video dedicado a este Dura muy poquito Pero bueno Esa es una muestra Eso es lo que se puede ganar Ok Recuerden No sé cuántos participantes haya Pero solamente uno Uno Resultará ganador Y bueno Es una forma de agradecer A todos los suscriptores El estar al pendiente De este canal El canal tiene casi 7 años Pero tiene pocos Pocos años De que empecé a subir Videos constantemente Hablando de lo que son Mis Custom Hablando de lo que son Mis colecciones Y... Tengo... Es una forma de compartir Con ustedes De festejar con ustedes 3 años De que me dedico a esto A hacer Custom Un año que inicia Mi cumpleaños Que acaba de pasar En... 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 Enero Entonces es una forma De compartir con ustedes Si no todos pueden resultar ganadores Pero De una forma podremos estar más Más en contacto Saber quienes siguen el canal Y... 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 Estar compartiendo Más que nada con ustedes Sin más por el momento Me despido Deseándoles suerte Agradeciéndoles Que sigan al canal Y bueno Sin más Hasta la próxima amigos